Empiezan a arribar en el aeropuerto internacional de Chetumal, invitados al tercer informe del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. En representación del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, llegó Nathalie Desplaz, directora de Turismo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de dicha entidad, quien respaldó la labor desempeñada en sus primeros tres años de gestión del mandatario quintanarroense. Estamos aquí en representación del gobernador constitucional del estado de Chihuahua para asistir al informe del gobernador de Quintana Roo, entonces es muy importante para nosotros hacer presencia y estar aquí porque siempre hay que estrechar los lazos de colaboración y eso estamos haciendo en materia de turismo con todos los representantes a nivel nacional, con todos los secretarios de turismo a nivel nacional. En materia de turismo, la funcionaria estatal resaltó la coordinación que han tenido con las autoridades quintanarroenses. Bueno, yo creo que si estamos aquí es justamente para apoyar y para demostrar que estamos muy contentos del trabajo y yo francamente en materia de turismo, que es lo que a mí me ocupa, les quiero decir que con Marisol Vanegas es un trabajo formidable lo que está haciendo y tenemos que aprender todos de ustedes y dar también unos ejemplos de unas experiencias también de éxito que tenemos en Chihuahua, orgullosamente en Chihuahua. Entonces, bueno, espero poder hacer eso también en el transcurso del día de mañana, donde vamos a estar, donde vamos a estar también trabajando con los secretarios. Dio a conocer que sostendrán diversas reuniones con el gabinete del gobernador de Quintana Roo para plantear la posibilidad de realizar proyectos en común. Eso es lo que estamos tratando de realizar, siempre los hay, siempre se quiere y que sea en materia de promoción, que es ahorita lo que a todos nos ocupa, pero también en materia de relación de colaboración académica, interinstitucional, interestatal con universidades o que sea también para infraestructura estaremos trabajando juntos. También sin olvidar también que lo que nos importa mucho también son temas de tejido social, de fortalecimiento de tejido social y también de sustentabilidad, que todas las decisiones que tomamos en Chihuahua, como aquí yo lo sé, tiene también toda esa perspectiva. Para Notivisión, Rosy Dorado.